Ave, ave madre nuestra, ave madre de bondad ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, la más hermosa allá en el cerro del Tepeyá? Coronada del alma, bellas estrellas, y un coro angélico canta al llegar Ave, ave madre nuestra, ave madre de bondad Ella me habla muy dulcemente como a Juan Diego Escucha pronto, ponlo ahora en tu corazón No estoy aquí, que soy tu madre, no temas nada Sentí al oír su voz, como un beso de amor Madre, virgen morena, guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, fiel, guadalupana Estrella de la mar, rosa sin par Madre, virgen morena, guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, fiel, guadalupana Estrella de la mar, rosa sin par Madre, virgen morena, fiel, guadalupana Y quien soy yo, y esta ciudad, para que vengas a verlo ¿Qué puedo hacer, que puedo hacer, que puedo hacer, que puedo hacer, para agradar, para alabar al Señor Madre amorosa, fiel, guadalupana Estrella de la mar, rosa sin par Madre, virgen morena, guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, fiel, guadalupana Estrella de la mar, rosa sin par Estrella de la mar, rosa sin par